Hola, buenos días. Soy Sergio, Comerter de Capital Genetics. Aquí os voy a presentar nuestro producto de estrella, el tomate pera Aovelli. Para los que no lo conozcáis, se trata de un tomate pera con mucho calibre que destaca por sus ramilletas de 6 a 8 tomates. Estamos aquí en la zona de San Silvestre, en una finca de raspa amadao. Y aquí, como podéis ver, quería enseñaros las chozas y también para que veáis que es una variedad muy vigorosa, que se ha comportado muy bien frente a este tiempo que ha habido de tanta calima y tanta lluvia. Aquí podéis ver el tomate como no se ha manchado, sigue teniendo calibre a pesar de no haber tenido tanta luz. Lleva recolectado unos 6 kilos por metro, por hora. Así que nada, si queréis una variedad muy productiva, que está teniendo mucho éxito en el mercado y en los agricultores, ya que se trata de una variedad que puede dar muchos kilos, Aovelli es tu apuesta segura.